hola soy diana jiménez madre psicóloga y educadora de disciplina positiva además autora de los libros infancia en positivo guía definitiva para padres y madres en la educación de sus hijos y las tarjetas y cuadernos de trabajo entender la adolescencia para padres de adolescentes en este espacio voy a estar acompañada de grandes mujeres con una historia que desde luego no te dejará diferente un espacio titulado mujeres con historia en donde en cada episodio conoceremos la trayectoria profesional y personal de cada una de ellas además te dejo al final del programa una pregunta única y exclusivamente para ti bienvenida a este espacio bienvenidos a un nuevo episodio de mujeres con historia hoy tengo la suerte de estar acompañada de una gran mujer irene villa bienvenida irene muchas gracias encantadísima muchas gracias irene yo voy a hacer una pequeña presentación que eres de sobra conocida pero bueno voy a voy a comentar un poquito tu faceta profesional sobre todo eres periodista psicóloga conferencista escritora colaboras en diferentes medios de comunicación has recibido muchos premios logros deportista además campeona de esquí adaptado autora de los libros saber que se pueden eso es víctimas del terrorismo y el último que tienes si no me equivoco que es el de los ocho miles de la vida donde me encanta porque además hablas de convertir los obstáculos como en fortalezas que esto es algo que a mí me gusta mucho en mi en mi trabajo y en mi profesión que es buscar el lado más amable de la vida no y es como saber que se puede eres además una mujer que te has reinventado con éxito mamá de tres así que yo creo lo más es el título no como si dijéramos más determina y más significado ha dado a mi vida y lo que más energía precisa tú lo sabes como madre también lo que más por un lado lo que más te recompensa y más amas y por lo que más agradecida estoy a la vida y por otro lado es el mayor reto y desafío del mundo porque con todas las cosas que he conseguido como siempre me dicen pero tú lo que has logrado y esto a ver no hay nada que se compare a la maternidad nada ni carreras de esquí ni conferencias ni viajes ni proyectos de mi fundación al final el mayor proyecto es dar vida y el compromiso más grande es traer personas al mundo comprometidas socialmente fuertes emocionalmente que se valgan por sí mismos que sean honrados buenos cariñosos que compartan que participen menudo reto menuda responsabilidad que tú también con tu trabajo y con tu libro y con tu ayuda pues nos ayudas a esto no a tener una infancia en positivo y una disciplina que no les haga bueno que no que no les haga seres infelices sino todo lo contrario no que les haga poderosos y para mí de verdad que esto que me encanta ayudar a la gente pero es verdad que en tu casa al final es donde más tienes que reflejar lo que cuentas y en lo que trabajas en lo que ayudas y mis hijos son mis tres desafíos desafíos y fíjate como digo yo muchas veces la maternidad viene a volvernos igual que un calcetín a reencontrarnos con nuestra niña interior y aprender a ser hijos porque muchas veces aprendemos a ser hijos cuando somos madres y cuando somos madres digo abuelas aprendemos a ser a ser madres o sea que fíjate va como como en cadena bueno Irene yo te tengo aquí en este espacio para que nos hables un poquito te voy a hacer unas preguntas muy cortitas muy sencillitas y la primera que te tengo que hacer es quién es Irene Villa persona mujer pues una mujer feliz disfrutona trimadre lo siento lo tengo que decir porque eso es lo que más me define y lo que más me enorgullece y amo y una persona pues interesada en la vida en ayudar a la gente en dar que pienso que la vida es lo que das no lo que recibes porque además manos que no dais que esperáis todo está en dar y la gente y mucha gente no piensa que no es que a mí no me han dado yo no he tenido que más y lo importante es lo que tú siembras no lo que recoges y no es que claro yo es que soy demasiado bueno se aprovechan de mí da igual lo que los demás hagan eso es de ellos no es tuyo yo he seguido siempre esta filosofía y es verdad que hay gente no que te dicen pues este lo que quiere es aprovecharse y esto es que me da igual es que no me interesa eso yo te sientes bien tú contigo misma y eso es lo importante no no hay nada más importante no sé si es mi educación de mis irlandesas de mis monjitas o mi familia de mi madre que somos pues con esa filosofía de me hace el bien y no me des con quién o sea que si te pregunto qué te gusta más hacer regalos o recibirlos me dirías que hacerlos hacerlos bueno hacer no esto ni de regalar no sé soy muy poco de detallista en ese sentido doy mi compañía doy tiempo doy mi alegría mi sonrisa pero es verdad que no como no soy nada materialista no tampoco me gusta que me regalen prefiero que me regalen pues una invitación a ir a un sitio maravilloso un viaje no sé eres más de compartir momentos exactamente es que para mí la vida son momentos es que eso sí que me defino pues el disfrutar el de la naturaleza del deporte del esquí ir con los niños a un parque aunque sea eso yo soy feliz con eso mucho más que si te regalan esto para el niño no es que no quiero nada material no me hace falta no necesito Irene cómo llegaste a ser quién eres a nivel profesional yo decía al principio psicóloga periodista escritora cómo has podido conseguir todo esto en tan poquito tiempo a nivel profesional mucho estudio mucho trabajo tres carreras no sé cuántos máster que he hecho de psicología positiva de de escritura para poder escribir los libros porque además de estos libros que has dicho he escrito dos novelas otro libro de un de una persona que también ha conseguido un montón de cosas un fiscal el gracio gordillo en fin entonces para para escribir y para hacer todo esto cuando tienes cuando eres mujer esto lo tengo que decir porque es así y tenemos ese síndrome de la impostora o te preparas concienciadamente si sobre todo si eres una persona tan perfeccionista como lo soy yo que ya por fin a mis 40 esto lo he superado creo alguna vez se supera pero yo a todas las que veo como yo les digo no os preocupéis chicas que en el cuarto piso todo se relaja espero que no tenga que llegar al cuarto piso ojalá me hubiera pasado a mí con 30 pero con 30 todavía seguía estudiando preparándome viajando no porque era inglés y ahora esto y ahora como voy a hacer me han propuesto este reto me tengo que formar a ti también te ha pasado a que sí nuestro trabajo también es de seguir creciendo siempre la psicología al final no termina el never ending no que le llaman esto esto no acaba y esto va muy relacionado con ser una persona con esa superación personal pues también creo que sí porque al final me he dado cuenta que la vida son retos desafíos crecimiento eso lo aprendí pues desde muy pequeña cuando me pasó lo que todo el mundo conoce con 12 años volvía a nacer sin piernas y a partir de ahí te das cuenta de que en la vida hay obstáculos y que hay que seguir avanzando que los verdaderos y principales obstáculos nos los ponemos nosotras mismas y por eso está también y es tan importante hacer terapia ir a un psicólogo si necesitas o pedir ayuda porque al final lo que los que tenemos que evolucionar somos nosotros y es lo que no se ve lo que está adentro así que yo sigo formándome sigo leyendo me apasiona leer libros de entretenimiento y de intriga pero también de desarrollo personal y de espiritualidad Irene y si te pregunto hasta llegar a este cuarto piso que ha sido lo más difícil con qué te quedarías que ha sido lo más difícil pues las etapas de dolor físico y es mucho peor el dolor emocional lo sé por mi hermana que ella es la que ha sufrido la peor parte de aquel atentado porque al final esas heridas no ni se ven ni a veces se curan y las reconoce no se reconocen exactamente como no vayas a terapia y te hay que hacer un trabajo profundo y personal y te tienes que lo que hablamos siempre no el autocuidado dedicarte a ti y hay que ponerse como prioridad porque todas las demás cosas de la vida como tú no estés bien pues no fluyen como deben fluir o estás bloqueada o estás limitada de alguna forma así que para mí es el peor el dolor emocional pero te decía el físico porque porque yo he tenido un montón de operaciones y en una de ellas tuve una bacteria de quirófano estuve cuatro años lidiando con eso y francamente eso ha sido lo más duro sin ninguna duda por eso entiendo a gente que tiene una enfermedad rara a gente que tiene una discapacidad grave con infección con gente que está pasando un cáncer es que me siento completamente cercana y empatiza imagino que además siendo tan empática como eres te volverán como a doler no por supuesto es que es mucho también con el dolor ajeno bueno yo incluso casi que te diría más que con lo que a mí me ha pasado porque lo que lo que uno lleva en su misma cuerpo y vida al final es esfuerzo sacrificio disciplina y lo superó pero cuando ves a alguien sufrir y no puedes hacer nada y dices me cambiaría o qué le puedo decir qué puedo hacer si la verdad que los que empatizamos tanto que nos dedicamos a esto lo nos lo llevamos a casa luego su dolor imagino Irene que no te gustara que te digan que eres ejemplo de nada pero fíjate lo generosa que eres que has hablado de tu hermana cómo te puedes acordar de esas otras personas cuando a lo mejor lo suyo sería que dijeras yo me merezco que me cuiden a mí por lo y sin embargo eres capaz de poner a tu hermana aquí de traerla que me parece que también estamos hablando de mujeres importantes y hay que darle su lugar y yo hice una columna en yodona sobre las otras la titulé las otras son imprescindibles las que están en la sombra que no tienen los focos que no porque es verdad que nosotras estamos aquí un poco en la palestra y tenemos que decir lo que muchas sienten y piensan pero detrás hay gente increíble mujeres también con una historia maravillosa no reconocida pero que sin ellas las demás pues estaríamos cojas yo ya más coja todavía de lo que estoy para la redundancia pero es cierto que mi hermana por supuesto que me acuerdo de la gente que pues eso es que el dolor emocional es muchísimo peor y ella francamente creo que se llevó la peor parte y tú decías no tienes que pensar yo me agradezco pues fíjate que ese pensamiento lo tiene mi padre y me da mucha rabia porque digo que no papá que no nadie es más que nadie nadie merece más que nadie no es que lo que a ti te han hecho me da igual papá a mí me han hecho esto a la otra persona le hacen lo otro a otra mujer le es infiel su marido y al otro su hijo está en el hospital nadie se merece más que nadie podemos comparar no claro entonces pero eso es eso es un pensamiento muy del victimista y a mí o sea si me conoces y yo creo que la gente me conoce saben que yo huyo completamente del victimismo pero mi padre siempre decía con lo que te han hecho ahora te mereces digo no me merezco nada simplemente lo que me merezco es que nunca no perder nunca las ganas de vivir como decir yo decido que esto es muy adleriano de alfred adler yo decido qué hago con las cosas que me pasan no y todo es que al final es y eso te da una una fuerza y un poder saber que todo depende de ti y que tú eres el responsable de tu vida con lo que te ha pasado con lo que te han hecho como dice mi padre da igual pero tú vas a coger las riendas y adelante ya no ponerte ningún límite ni ningún freno ya por todas y esta era una de las preguntas que te iba a hacer precisamente que qué le dirías a una mujer que estuviera pasando por un momento difícil en su vida y es un poco lo que nos estás explicando no yo lo que le diría es que lo mejor está siempre por venir que es cierto que la vida hay túneles oscuros dolorosos pero que no duran eternamente como decíamos en pandemia también en la fábula maravillosa de esto también pasará lo bueno como lo malo pasa entonces si estás en lo bueno disfrútalo porque va a pasar pero si estás en una etapa difícil y mala tu esperanza es que eso va a pasar y que además lo que tienes que hacer es abrazar el dolor para que saber qué mensaje hay detrás qué lección tienes que aprender porque cuando salgas de ese túnel que la versión sea mejorada o sea que tengas una mejor versión de ti que tengas más fuerza más herramientas para afrontar lo que venga al final el dolor viene para la vida es amor y dolor eso es inevitable es vida y muerte van de la mano también que el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional o sea la gente que se ancla en ese dolor y pobrecito de mí te auto flagela si te compadeces eso sí que es absurdo e inútil pero el dolor te enseña te enseña a ser otra persona mejor más empoderada más feliz con más herramientas más con más fuerza más autoconfianza bendito dolor bendito dolor no lo que viene enseñarnos que no lo queremos y no lo buscamos pero cuando viene hay que aceptarlo no una vez ha pasado madre mía cuando miro para atrás y digo bendito dolor yo estuve ahí yo lo hice exacto eso te pero no te pasa también por ejemplo cuando escribes un libro que luego dices yo he escrito esto he sacado tiempo y he hecho tres carreras yo a veces he tenido sueños que digo cuando acabé yo la carrera pero lo acabé no digo un momento en que sí pero 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 qué orgullo también y que y que poco en poca importancia le damos justo justo era lo que te iba a decir que poquito lo celebramos no que poquito celebramos esas pequeñas cosas que son importantes y dene qué persona recuerdas que fuera importante para ti en todo este camino he tenido gente increíble bueno desde el momento en que muchísimos cantantes artistas deportistas fueron a decirme ánimo irene no estás sola hasta luego pues mi juventud mis parejas que he tenido que que todas me han enseñado nuestras parejas son nuestros maestros y han sido muy importantes en cada etapa de mi vida en cada ciclo vital he tenido alguien muy especial mi madre por supuesto ha sido el pilar fundamental una mujer vitamina que no deja de sonreír y que solamente ve la parte buena de la vida y gracias a ella yo también soy así yo he aprendido a mirar sólo lo positivo y las bendiciones y maravillas que este mundo nos ofrece y bueno mi familia general al final y ahora mismo mis hijos eso sí que son la fuente y motor de todo lo maravilloso que tiene esta vida irene yo siempre le pregunto a mis invitadas que me cuenten algún acontecimiento hecho que haya marcado su vida o que les influyera pues me ha influido mucho el deporte creo que me ha dado una autoestima cuando estás más baja de autoestima yo recomiendo hacer cualquier práctica deportiva y si es en equipo si es con otras personas y que te obligas a relacionarte que te impone que te que te da caña pero luego también te da recompensas y te y te alienta y te motiva creo que eso es fundamental también deporte me ha dado los momentos más maravillosos también los más amargos cuando me he caído he acabado en el hospital una grave caída de esquí o cuando me he saltado una puerta y he llorado porque tenía la medalla en la mano y de repente descalificada lo mejor y lo peor y bueno como la vida misma y luego momentos también que han marcado mi vida pues pues cuando me operé que tuve esta bacteria pero gracias a esa operación camino sin un encaje en la pierna izquierda que es la que prácticamente no tengo muñón entonces era muy incómodo ese encaje que se me salía me hacía rozaduras me dolía y ahora voy con la pierna oseo integrada o sea como encanchada a mi hueso y eso es maravilloso porque evito muchas muchas molestias y que más momentos cuando han nacido mis hijos esos han sido los momentos que más me han marcado y luego algún acontecimiento bonito pues una presentación de mi primera novela por ejemplo fue un momento fue un momento maravilloso y si pudieras cambiar algo de tu pasado que cambiarías una decisión una actuación una elección pues fíjate que soy de las que dice arrepiéntete de lo que hagas no de lo que dejes de hacer así que yo he hecho todo lo que he querido y no me arrepiento la verdad porque el no haber hecho sí que me hubiera o sea por haber dejado de hacer cosas seguro que me hubiera arrepentido pero como soy de las que me tiro a la piscina y salante y luego me hago cargo de lo que haya pasado no a lo mejor me ha sobrado alguna relación me ha sobrado hablando de personas que se fijan en tu camino maestros pero bueno hace tantísimos años que ya pero bueno ya sabes que todo aporta no o sea de alguna u otra manera eso te llevaría a otra elección exactamente son nuestras parejas son nuestros maestros pero bueno alguna aventura alguna cosa de alguna relación que bueno o de amistad que sea que dices tú pues esta persona por qué para qué si esta persona no no tenía que cruzarse en mi vida pero bueno se ha cruzado y ya está y de ahí hemos sacado un aprendizaje Irene eres más del presente pasado futuro presente sin duda vamos mira el pasado fíjate que me han pasado cosas increíbles pero es que vamos ni para coger impulso miro para atrás o sea yo jamás además que ya dicen ya no cuando ya cumples años y dices de qué va o sea en mi caso todo lo contrario pienso que a lo mejor está delante y además te lo digo con conocimiento de causa que mi madre con 70 la veo más feliz que nunca perdona o sea lo mejor está como 50 con 60 con 70 el séptimo piso este al que tenemos que llegar te prometo que yo a los 20 no vuelvo ni loca ahora mismo me dicen venga una breta mágica y te vas a los 20 años que va vamos me quedo porque además te quitan tus tres joyitas te quitan tus tres soles no no pero la cantidad de gente que volvería a su adolescencia a su juventud mucha yo no jamás de hecho es la adolescencia lo que más fíjate lo que más comentan los 20 cuando estás en la carrera pues vamos ni loca vuelvo yo a eso tampoco volvería a los 30 también te lo digo o sea yo estoy tan feliz estás donde quieres estar como quien dice y si miro al futuro pues es con mucha ilusión con esa incertidumbre incertidumbre que te que te motiva y que te te da el gusanillo y las mariposas pero vivo el presente y eso es algo que lo he hecho desde que era pequeña mi madre siempre decía es que hija venías del cole mamá hoy ha sido el día más feliz de mi vida pues sigo con esa actitud gracias a dios y doy gracias eres la menor sí la menor de dos tiene cuarenta y cuatro cuarenta y cinco cuarenta y cinco es que esto también yo que he estudiado la importancia del orden de nacimiento esa mi hijo pequeñito es el que sale siempre diciendo ay que felicidad y mami cuánto te he echado de menos con el puesto de cuando tengas un ratito lee un poquito sobre el orden de nacimiento yo el trabajo de fin de máster mío lo he hecho sobre la influencia del orden de nacimiento en la personalidad y es súper bonito tú que además tienes tres vas a poder identificar a tu mediano mediano mediana con esa de esto es injusto tiene un corazón que no puede con él generoso bueno un día hablamos si quieres porque como el mayor el mayor el pequeño el pequeño y el pequeño es el como el el del medio es el que se busca la vida como quien yo digo es un superviviente exacto por eso pero verás que es el que más se le dan mejor se le van a dar las cosas sociales porque es el que más le van a querer empático, generoso, conciliador ese tipo de cosas bueno y entonces yo claro te tengo que preguntar que cómo te gustaría verte dentro de cinco años pues imagínate rodeada de niños adolescente a ver tienen ahora cinco, seis y nueve pues dentro de cinco años madre mía lo han dicho los expertos se adelanta la adolescencia a los ocho en las chicas y a los nueve en los chicos o sea que estás ahí ya de salida en cinco años pues sí pues me veo lidiando positivamente con ellos disfrutándolos muchísimo es que es verdad todo este gira en torno a mis hijos me veo enamorada quizás porque llevo ya un tiempo más conmigo misma han aparecido personas maravillosas también pero no sé probablemente ya más quién sabe aunque en el fondo mi vida y mi filosofía de vida de asentamiento tiene poco pero quizás sí quizás una vida más tranquila porque la vida que llevo ahora es locura hay que que te frene un poquito y que diga bájate a irla un poquito un rato que me frene no que me contente y que me potencie y que pero bueno a lo mejor sí con una pues eso a lo mejor más estabilidad no sé pero vamos que ahora mismo estoy disfrutando yo cada etapa y cada ciclo lo disfruto a tope y no puedo pedir más a la vida la verdad qué bonito mira me quedo con esa frase no puedo pedir más a la vida me encanta y para cerrar Irene qué mujer me recomiendas me dirías que tiene que estar aquí sí o sí sé que hay muchas pero cuál te viene a la cabeza tengo muchas mujeres de la suerte además de conocer a mujeres positivas emprendedoras empresarias por mi trabajo estudio en muchos foros de este tipo y conozco mujeres bandera pero como ya te he dicho que lo que más me apasiona a mí es el deporte y admiro muchísimo a los paralímpicos hay una mujer que además tampoco tiene pies haya perdido los dos pies pero por debajo de la rodilla pero la tía es impresionante no sólo porque corran con estas prótesis sea paralímpica haya estado en Tokio haya estado en tantas paralimpiadas y porque sea una crack de todo sino porque tiene una sonrisa una energía una fuerza y una alegría que merece estar contigo se llama Sara Andrés Sara Andrés bueno alucinante ya verás qué energía tiene qué fuerza y qué de todo y además es que no se le pone nada por delante lo que le digan de yo qué sé bailar saltar hacer publicidad dar conferencias ayudar a otras personas o sea no se pone ningún límite y es una tía estupenda que bien pues desde aquí le mandamos el anzuelo cerramos con esta energía positiva que nos traes me encanta la frase de no le puedo pedir más a la vida y muchísimas gracias Irene ha sido un placer y muchísimas gracias de verdad por tu vocación y por todo lo que estás haciendo ayudando a otras personas que sé que bueno pues que me has hecho aquí a mí un huequito pero que se lo haces a muchísimas personas y también te tienes que cuidar para poder seguir cuidando a otros muchísimas gracias muchas gracias a ti chao gracias una vez más por acompañarme en este espacio que nace y crece con la ilusión de que las mujeres tengamos nuestro lugar en la historia seguramente ya lo tenemos pero está bien que quede reconocido y quede ese reconocimiento con aquellas mujeres que están haciendo un cambio importante en la historia muchas son muchas las que están haciendo algo diferente no podemos tenerlas a todas pero sí te animo a que me recomiendes y que me digas a qué mujer consideras que debería traer a este espacio y que no debe faltar para tener su lugar y su reconocimiento un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio 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 y nos vemos en el siguiente episodio